Malayas Nightclub, Mali's Restaurants y Jupre Pee We Salon presentan ¿Cuáles son los tigres que saben este coro? Para ver si ustedes se acuerdan de este coro que dice así Capé al go, que estamos like, esa noche nos robamos para el diva y el show Ponte el go, que bajamos con dos, la vaina directa de ese gallejón Capé al go, que estamos like, wow Chi, 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 wuuu, chi, 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 wuuu Dice así Ay Damele volumen a eso Te lo empezó más de volumen Chi Capé al go, que estamos like, wow Esta noche nos robamos para el diva y el show Ponte el go, que bajamos con dos, la vaina directa desde el callejón Capé al go, que estamos like, wow Esta noche nos robamos para el diva y el show Ponte el go, que bajamos con dos, la vaina directa desde el callejón Entro nuevamente, el complot, toma la rienda, loco, compro un perro negro Pa' que te defiendas, te voy a montar la pura socio, pero no te ofendas Cambia toda esa prenda y no te pongas negativo Porque antes tenía visa y ahora está deportivo Mira sin viajar, yo me busco el efectivo y para las mujeres soy atractivo Por eso ando con mi sola y con la seguridad de que ellas bajan solas Ponte el go, que bajamos con dos, la vaina directa desde el callejón Capé al go, que estamos like, wow Esta noche nos robamos para el diva y el show Ponte el go, que bajamos con dos, desde el callejón Cretino, yo vivo en la ciudad y tú eres campesino Tú a cerrar de calamina, yo hago una de platino Yo a ti te mato, como un vicioso matón fino Yo soy de caoba, loco, tú eres de fino Yo siempre soy tranquilo y si me quillo desafino En el rayo soy el que tú, en el rayo soy el deo, pana Tú eres kirino, en el rato eres la víctima y yo soy el asesino Y cuando yo empezo a rimar, pana, yo no termino Mi ídolo era el lápiz, el tuyo tú eres el bambino Yo siempre ando rankeado, loco, en el carro de Nino Rumblando todos los días, hoteles y casinos Con los ojos apagados, como si fuéramos chinos Porque somos ayayguines, estamos en desafina Así que póntelo patines, que a romperte fue que vine Plomo pa'l que opines, andamos en todos los lados Y te salimos hasta en el cine, nos tiramos para Loren Nos robamos los fuchines, nos tiramos para Loren Tenemos la vaina, que a ti te envenena Pa' abrir por el empaque, te corre por las venas Suman su bandera y denle vuelta a su cadena Nosotros no estamos mal, coño, Marta Morena Dale menti, analiza, que casi soy millonario Todavía no tengo visa Eso yo no tengo prisa, que el dico les me da risa Porque cuando entré pa' allá voy a tener Parlemi y Jonathan los bandos que hay en Suiza En este disco están sonando los que están en la paleta Y si usted no sale aquí es porque usted no tiene letra Quíllese, saque su metra, que mis penas no aplame Y que el perro tu culo penetra Esto no se ve todos los días, a mí no me hable porquería Papeletas de tres mil van a tener la foto mía ya Cójalo suave, tengo un flujo de cotorre Y no se me cierra la llave Estoy sonando en Massachusetts Estoy sonando en Massachusetts Y a Tobama lo sabe Dice el toro, dice el toro Café al do, que estamos like wow Que esta noche nos robamos pa' la diva y el show Ponte el co que bajamos con to' La vaina directa desde el callejón Café al do, que estamos like wow Esta noche nos robamos pa' la diva y el show Ponte el co que bajamos con to' La vaina directa desde el callejón Yo me metí a terror No porque a los jóvenes quiso Porque el dueño de la casa No pide permiso Con los record dinastías Desde el principio de los días Mi pan hasta hoy en día se respeta Estamos pecosas entre boca chica y la caleta Y en el 2014 estamos en el primera base Estamos en el que más se busca No en el que más te más lance Ellos se viven la película Porque se creen a to' Pero conmigo no porque de esta Yo soy el director Mantenga la distancia Ya no les voy a dar detalles Y agradezcanle a Nayeli Que me saco de la calle Calle A tu coro baile Dile Que nosotros volamos como misiles Diamantes tengo miles Y el billete me sobra pa' repartirle Porque no se me acaba Mi cuarto no tiene fin Unas cuarenta en los bolsillos De mi pantalón de jeep Ando usaba una cartera Y ahora uso un maletín Y ahora me rozo con Bill Gates Y mi pana Carlos Lee Yo soy la pauta Ratrillo mi lapicero Exploto gente por causa Y promoción Oye, del tamaño de una flauta Y rompo la capa de ozono Como un fucking atronauta Eo, ponte puta, es fariseo Y enseguida te ratreo Oye, bajo el molde te cateo Y en la boca te memeo Te memeo Te memeo Te memeo Si, indiscutiblemente Y un great promotion Es lo más fuerte que existe En la televisión de Nueva Inglaterra No se mia Burg 살�ía